Lectura del comunicado de prensa a cargo de su eminencia, señor Cardenal Raúl Vela Chiriboga, arzobispo emérito de Quito. Bienvenidos a todos. Ya nos estamos acostumbrando a estos boletines de prensa y siempre traemos la buena nueva. En esta ocasión vamos a dar a conocer que Dios mediante el Santo Padre Francisco tendrá el siguiente itinerario en su visita pastoral al Ecuador. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se complace en comunicar al pueblo ecuatoriano que la Santa Sede, después de haber confirmado que el Papa Francisco realizará un viaje apostólico al Ecuador, ha hecho público el día de hoy el programa oficial del mismo con eventos en las ciudades de Quito y Guayaquil. Tomando en cuenta que el viaje apostólico incluye a las hermanas naciones de Bolivia y Paraguay, el Santo Padre ha decidido venir al Ecuador un día antes de la fecha prevista para recuperarse del viaje antes de emprender su itinerario pastoral. Por lo tanto, el programa que el Santo Padre realizará en el Ecuador será el siguiente. El Papa Francisco saldrá el día domingo 5 de julio del 2015 desde el aeropuerto Fiumicino de Roma a las 9 horas locales y llegará el mismo día domingo a las 15 horas al aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de bienvenida, en la cual el Papa dirigirá su primer discurso a nuestro pueblo. No están previstos otros actos públicos para ese día. El día lunes 6 de julio, el Santo Padre saldrá en avión a las 9 horas hacia Guayaquil y celebrará la Santa Misa en los alrededores del Santuario de la Divina Misericordia. A las 11 horas 15, se reunirá en el Colegio Javier para almorzar en privado con la comunidad de los jesuitas y el séquito papal. En la tarde del mismo día, el Papa Francisco saldrá en avión a las 17 horas 10 minutos hacia Quito para llegar a las 18 horas a la ciudad capital. A las 19 horas, realizará la visita de cortesía al Presidente de la República en el Palacio de Carondelet y luego hará una breve visita a la Catedral de Quito y dirigirá algunas palabras de saludo a los fieles que se encuentran reunidos en la Plaza Grande. El día siguiente, 7 de julio, el Santo Padre encontrará a las 9 horas a los Obispos del Ecuador en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario y celebrará la Santa Misa a las 10 horas 30 en el mismo Parque Bicentenario. En la tarde, el Papa Francisco tendrá a las 16 horas 30 un encuentro con el mundo de la educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y a las 18 horas, otra con la Sociedad Civil en la Iglesia de San Francisco. En estos dos actos, el Papa pronunciará también un discurso. Luego, a las 19 horas 15, está prevista una visita privada a la Iglesia de la Compañía. El día miércoles 8 de julio, el Santo Padre hará a las 9 horas 30 una visita al Ancianato de las Hermanas Misioneras de la Caridad en Tumbaco. Para luego dirigirse hacia el Santuario Mariano de El Quince, donde se llevará a cabo el encuentro con el clero, los religiosos, las religiosas y los seminaristas del Ecuador a las 10 horas 30. Durante tal encuentro, también está previsto un discurso del Papa. Finalmente, a las 12 horas, el Santo Padre saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito hacia La Paz, continuando su viaje apostólico en la Hermana República de Bolivia. Con la confirmación del programa de la visita del Santo Padre Francisco al Ecuador, se suscita una gran esperanza y dispone a todos los fieles a continuar preparándose para acogerlo. La visita pastoral del Santo Padre ayudará a confirmar la fe de los católicos y a ejercer entre nosotros el Ministerio Petrino con sus enseñanzas, celebraciones eucarísticas y encuentros específicos. Como obispos, confiamos en que todos nos dispondremos adecuadamente a recibir esta privilegiada gracia y reavivar así nuestra vida cristiana en la familia y en la sociedad bajo la divina misericordia. Estamos seguros de que todas las personas de buena voluntad se sentirán también convocadas a recibirlo con respeto y alegría y a colaborar para que el Ecuador unido progrese hacia una sociedad justa y solidaria. Gracias. Intervención del señor economista Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Buenos días. Queríamos de parte del Gobierno Nacional reiterar el regocijo que tanto el Gobierno como la sociedad en su conjunto tiene con la confirmación ya no solamente de la visita sino con la planificación de las actividades del Santo Padre. Estamos todos pendientes de un mensaje de unidad, de amor, de un mensaje de fortalecimiento de la familia, de la espiritualidad, de la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad en donde se pueda vivir cada vez con mayor felicidad. La visita del Papa es, por supuesto, en esa medida un aliciente enorme para nuestra sociedad y manifestamos, reitero, el regocijo que todos sentimos por su visita. Y por otro lado, manifestarle a la conferencia episcopal, a la representación del Vaticano, la preparación que ya desde hace algún tiempo atrás venimos realizando en coordinación con las avanzadas del Vaticano y con la conferencia episcopal respecto a la preparación de la visita. invitamos a todas las autoridades nacionales, seccionales, de todo tipo y también a la comunidad para que pongamos todo el empeño, todo nuestro mejor empeño, para que la visita sea absolutamente exitosa, ordenada y que nos permita recibir como se merece al Santo Padre. Lo estamos haciendo desde hace algún tiempo atrás, hay una comisión organizada de parte del Gobierno Nacional y en la próxima semana aseguraremos que esa coordinación que desde el Gobierno estamos haciendo y que lo estamos haciendo con la conferencia episcopal también pueda llegar a las otras autoridades seccionales, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos locales y a las organizaciones de la sociedad civil que también estamos seguros estarán interesados en involucrarse, en coordinar esta preparación de la visita. Preparémonos entonces con nuestro mejor ánimo, con nuestro espíritu, con nuestra admiración por la figura del Santo Padre para que esta visita efectivamente sea una visita absolutamente exitosa y particularmente que convoque también a la unidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas a propósito de la misma. Gracias. Intervención del señor doctor Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación. Buenos días, muchísimas gracias. Solamente porque para ustedes como comunicadores es importante saber cómo se van a desarrollar los actos del Papa, la agenda, queríamos informarle que la Secretaría de Comunicación en estricta coordinación con la conferencia episcopal y con las autoridades de comunicación del Vaticano ha elaborado todo un plan de comunicación para que todos los medios de prensa, tanto nacionales como internacionales, tengan todos los accesos posibles para la visita del Papa. Hemos subido el día de hoy, justamente, que ya tenemos la agenda, una página web que va a ser oficial, es www.papafranciscoenecuador.com, es una página que está en construcción, obviamente, a medida que se vayan desarrollando los hechos, a medida que vayamos subiendo información, como por ejemplo esta agenda, va a ser publicada y lo que tengamos en coordinación con la conferencia episcopal lo vamos a ir haciendo. Entonces, ese va a ser el primer contacto. También pueden inscribirse ya los medios y los periodistas pueden inscribirse ya en esta página y vamos a ir haciendo las acreditaciones en constante coordinación con el Vaticano, con el grupo de periodistas que viene del Vaticano, que va a ser bastante grande, y también con los periodistas que lo quieran hacer en coordinación con la conferencia episcopal ecuatoriana. Eso, básicamente, es Ricardo. Intervención de su excelencia, Monseñor Fausto Traves Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador, presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana. Pienso que todos nosotros estamos muy contentos con la visita del Papa. Hemos escuchado muchísimos comentarios, porque la figura del Papa, la sola presencia del Papa en Ecuador, ya nos transformaría. En esta oportunidad, yo creo que estamos comprometidos todos, y con una alegría tan grande, inmensa, que tenemos los ecuatorianos, decimos con nuestro corazón y nuestros labios, bienvenido, Santo Padre, al Ecuador. Tenemos dos meses exactos para recibirlo, y tendremos la oportunidad de decir también, mire cómo somos nosotros, unidos, entusiastas, espirituales y muy contentos. Ahora, antes de la última intervención, invitamos a ustedes, señores periodistas, a hacer sus preguntas, que por favor se presenten, y que indiquen a quién va dirigida la pregunta. Buenos días, señores. Buenos días, señores. En Ecuador te ve una sola precisión. Quisiera saber si para el día de la visita del Papa, durante los días de la visita del Papa, está ya confirmada la posibilidad de tener un feriado, al menos en las ciudades, donde visitará el Papa, como lo había anunciado el Presidente de la República. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, conocemos que también hay una iniciativa de la Conferencia Episcopal para que los ciudadanos que deseen voluntariamente participar y colaborar durante la visita del Papa puedan hacerlo. No sé si puedan ofrecernos más detalles sobre eso. Aquí hay pregunta. Por favor. Sobre el feriado. Sobre lo primero, debemos esperar una confirmación oficial. No puedo pronunciarme todavía sobre el tema. Sobre lo segundo, sí, efectivamente, pues hay una posibilidad. Monseñor Danilo Echeverría, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Quito, está encabezando este programa de voluntariado. De manera que hay esa posibilidad y hay también trabajo para todos. Y aunque no tengan el voluntariado, creo que todos tenemos que hacer algo por la visita del Papa. ¿Cómo pueden participar? ¿Cuál es la posibilidad para que participen los ciudadanos? ¿Tendrán alguna iniciativa, algún distintivo, en donde ellos como voluntarios podrán organizar? Usted sabe, por decir, un millón de personas, tiene que ubicarse por provincias. Por decir, acá está Inbabura, acá está Carchi, más acá está Cotopaxi. Todas las provincias que son hasta Guaranda, incluyendo Río Bamba y Carchi, son sufragáneas de la arquidiócesis de Quito. Todos esos detalles los iremos dando a medida que también se va avanzando la programación. Una segunda pregunta. Buenos días a las autoridades. Cristian Hidalgo, de TC Televisión. Para el doctor Fernando Alvarado, quisiera ver si es que existe la posibilidad de que nos regale más detalles de cómo sería esta organización, precisamente para que incluso medios regionales y locales tengan esa información y puedan acceder de primera fuente, de primera mano, también a lo que serán las actividades del Papa. Y para el Canciller de la República, Ricardo Patiño, para ver si es que nos puede informar más detalles de cómo avanza esta conformación del Comité Especial, que organizará también la visita del Papa, al haberse declarado de interés nacional también. Gracias. A ver, brevemente, efectivamente está conformada una comisión nacional, después de declarar como interés nacional la visita del Santo Padre. y los ministros correspondientes bajo la coordinación de la Cancillería estamos ya, como lo decía desde hace algunas semanas atrás, coordinando las actividades. Presentaremos en los próximos días un plan para que la ciudadanía conozca con detalle cómo desde la acción ciudadana y en coordinación con los ministerios correspondientes puede participar. adicionalmente, la conferencia episcopal, por supuesto, a través de las parroquias, establecerá la forma de participación de la ciudadanía en las parroquias, en la organización de las parroquias. Efectivamente, como decía Monseñor Traves, ese es un asunto que también se establecerá allá. Pero los ministerios correspondientes que tienen que ver especialmente el Ministerio, la Secretaría de Comunicación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay que trabajar muchísimo en temas de comunicación, de vialidad, de vías de acceso, de salida, los preparativos de seguridad. El Ministerio Coordinador de Seguridad está involucrado desde el principio y preparando todo el plan de seguridad que corresponde a la visita del Papa. Eso lo estamos desarrollando ya y en su momento, yo creo que en los próximos días, podremos informar sobre las principales actividades que están consideradas. Lo que sí le podemos asegurar es que algún tiempo antes de la visita del Papa estará todo absolutamente listo para que esa visita no tenga ningún tropiezo y ninguna dificultad en su organización. Un momentito. Obviamente, obviamente en relación con el mismo tema, es bueno que pensemos desde ya. Viene nuestro Padre y a este Padre le recibimos con mucha fe y mucho cariño. Alrededor de la visita vamos construyendo una serie de actividades y trabajos propios para este gran acontecimiento. Pero hay algo que debemos tener muy presente y prepararnos desde ya. Tener los oídos bien abiertos y el corazón también para escuchar al Santo Padre y cuál es el mensaje que nos trae. Esa es la finalidad. Alrededor, con el apoyo de las autoridades, se está también conformando una serie de actividades. Pero sobre todo, por favor, la disposición espiritual de los fieles y del ciudadano en general. Escucharle al Santo Padre es lo fundamental en esta visita. Patricio Díaz. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Señoras autoridades. ¿Cómo se puede contar esta decisión, esta decisión que a todos los ecuatorianos anima la llegada del Santo Padre un día antes? ¿A qué se debe? ¿Cómo se motivó esta decisión de llegada un día antes? Y también quería consultarles si dentro de las misas de los domingos, no sé, de las normales actividades que tiene la Iglesia ecuatoriana, qué tipo de trabajo se va a hacer con los católicos, ¿no? Si es tan amable Cardenal o Monseñor Fausto Traves. Bueno, pues, la adición, diríamos, de un día más de la visita a Ecuador es gracias a que en Guayaquil ni en ninguna otra parte de Ecuador existe el Santuario de la Divina Misericordia, es el Señor de la Divina Misericordia y el Papa ha declarado este año el Año de la Misericordia, de la Divina Misericordia. Todo lo que él habla es en eso, si todos cumpliéramos ese detallito de él, de tenernos misericordia los unos con los otros y de no atacarnos tanto, progresaríamos mucho más. El Papa espiritualmente nos da este mensaje de la Divina Misericordia. Para efectivizar esto, aquí en la Conferencia Episcopal existe una comisión que se llama El Magisterio, se ha elaborado, por ejemplo, este tríptico que es para ir de casa en casa, no es un tríptico de información, es un tríptico de estudio y de meditación, en donde se habla no solamente de la oración, sino también del compromiso que tiene uno con la misericordia personal. Y también tenemos este otro que es para estudio, ya mucho más largo, en donde pues se irá preparando. Cuando venía Juan Pablo II teníamos casi dos años de preparación y hacíamos asambleas cristianas, reuniones, ahora pues con este Papa latinoamericano y como nosotros dice, háganlo rápido, tenemos dos meses. De manera que tenemos que trabajar fuertemente en esto de la divina misericordia y ponernos en el corazón lo que decía el señor Cardenal con los oídos y el corazón bien abiertos. Eso. El doctor Fernando Alvarado va a responder a la pregunta que le hacían hace un momento. Bueno, no tengo, no quisiera muchos detalles aquí porque es un poco largo, pero queríamos decirle que le vamos a garantizar a los medios de comunicación darle todas las facilidades de cobertura que puedan tener, tanto nacionales e internacionales. Se va a armar un gran centro de prensa en Hilton Colón, en Quito, que va a ser como el centro máster de prensa, pero también van a haber centros de prensa en cada uno de los lugares donde va a estar el Papa. el Papa va a estar cubierto en vivo, en tiempo real, con señales en el satélite, con imágenes limpias, sin ningún tipo de logotipo ni nada, para que cualquier medio de comunicación lo pueda tomar en todo acto público. Todos estos actos van a ser cubiertos perfectamente, calidad de audio, calidad de sonido, en tiempo real. Todos los detalles se irán informando en la página web, como decía, en estricta coordinación con el Vaticano y la Conferencia Episcopal, porque siempre vamos a subir anuncios oficiales y autorizados, como en este caso la agenda del Papa. Pero tenemos todas las facilidades necesarias, logísticas, de comunicación y de transmisión a la prensa. tu pregunta. Para Monseñor Fausto otra vez, buenos días a todos. Buenos días. Cuando se nos entrega estos momentos, este folleto que dice evaquilizar con alegría, Monseñor, quisiera que amplíe esta frase, cuál será el mensaje, el testimonio que entregará el Papa acá en Ecuador a las familias ecuatorianas en coordinación con la Conferencia Episcopal ecuatoriana. Muchísimas gracias. La palabra me da oportunidad hasta para poder dar un mensaje. Justamente en el mensaje que nos mandaba el Santo Padre para la cuaresma, dice una frase hermosísima como titular de un párrafo grande. Dice, no, primero, crean también en los misterios, no se conformen solamente con certezas naturales. Entonces, cuando empezamos a creer en los misterios que significa toda nuestra fe empieza a tener sentido en nuestra vida. Creer solo en lo material es caminar hacia la frustración. Este folleto es para ir estudiando como en asambleas, momento a momento, día por día, en todas las casas y leyendo mensajes del Papa y también leyendo la palabra de Dios. Aquí tenemos un mensaje hermosísimo exterior a evangelizar con alegría el logo y también el lema que tenemos y acá cómo es Ecuador. Ecuador tiene tantas regiones y yo digo pues tres, cuatro, decimos ya ahora, cuando era niño decíamos solo tres, pero ahora decimos cuatro, con Galápagos. Pero creo que tenemos tantas regiones y tantos lugares hermosos para mostrar al mundo que no solo materialmente estamos privilegiados, sino que también estamos unidos y muy contentos de vivir como hermanos, no obstante la diversidad. Ese es el lema principal, evangelizar con alegría, nada de tristeza. Tu pregunta por favor. Muy buenos días, soy Miriam Félix, periodista de Radio Erfellal de Fe y Alegría. La pregunta para Monseñor Raúl Vela, han pasado treinta años de la visita del Papa Juan Pablo II, esos treinta años nos ha servido a los ecuatorianos para profundizar en lo que ha sido nuestra fe como católicos, estamos preparados espiritualmente para recibir al Papa, hay muchos temas que el Papa ha enfatizado y que han sido puestos en primer plano, no sé si esos temas también van a ser tratados aquí en el Ecuador sobre el aborto, el matrimonio homosexual, en fin, todo eso, estamos preparados Monseñor para recibirlo espiritualmente. Treinta años, parece que fue ayer que el Santo Padre Juan Pablo II nos visitó, nos dejó su palabra, su mensaje ya dependía de la reacción de nosotros si escuchamos del mensaje y lo llevamos a la práctica. El Señor juzgue nuestra actitud y nuestra manera de ser luego de ese don grande que nos dio nada menos el actual Santo Juan Pablo II. Ahora también nos visita el Señor a través de Francisco. y vamos a estar muy atentos a su palabra. Los temas que concretamente usted me plantea va a tocar los de Santo Padre en el tema familia. Ya tenemos bastante recorrido el camino en este tema que es acuciante para la misma iglesia y por eso Dios mediante el próximo mes de octubre se realizará el sínodo ordinario sobre la familia. Aquí está presente uno de nuestros hermanos que irá como delegado a ese sínodo. Allí vamos a tener respuestas a muchos interrogantes que puede plantearse el hombre y la mujer en la actualidad. Pero cuidado ni el Santo Padre ni el sínodo podrá cambiar el depósito de la fe que nos dejó el Señor Jesús. No se trata de cambiar cosas que ya están establecidas por el mismo Señor y no podemos nosotros cambiar por más que se diga se reitere los medios de comunicación con su habilidad conocida parecen que es normal cosas que están vetadas por la misma naturaleza creada por Dios. No es cuestión del hombre que ha creado al hombre y la mujer es Dios y basta leer el primer capítulo del primer libro del Génesis a propósito de su interrogante. Vendrá el Papa y vendrá el sínodo y otra vez nos va a iluminar el sínodo pero nuestra madre la iglesia lo que hace es entregarnos principios iluminar el camino disipar tinieblas y ahí es la respuesta con la ayuda de Dios que damos cada uno de nosotros. si seguimos a Cristo estamos abandonando las tinieblas si queremos seguir en las tinieblas quiere decir que nos apartamos de Cristo y eso es esencial en cualquier palabra del representante de Cristo que vendrá Dios mediante el próximo mes de julio a darnos con su palabra la misma palabra del Señor. La última pregunta. Gracias, buenos días aprovechando la presencia de Monseñor Antonio Arregui quisiera formularle la pregunta a él mi nombre es Fede Paredes periodista de Tele Amazonas quiero saber Monseñor si es que la iglesia católica ha previsto actos de preparación de aquí a dos meses que restan para la visita del Papa Francisco una y otra si es que de alguna manera se ha garantizado la presencia de comisiones de fieles católicos de todas las provincias del país gracias gracias a usted efectivamente como ya se ha anunciado en estas semanas preparatorias además de cuidar los aspectos propiamente materiales y logísticos como puede ser la disponibilidad de los campos eucarísticos ya sea en Guayaquil como en Quito o de los otros escenarios de los encuentros con el Santo Padre y cursar las invitaciones correspondientes para cada evento el caldeamiento digamos espiritual de nuestro pueblo de los creyentes y de toda gente de buena voluntad que quiera enterarse un poco mejor de lo que pregona la Iglesia Católica y de lo que tratamos de vivir los que vivimos esa fe se trata este tiempo previo a la visita del Papa dos meses de profundizar sobre ya el generoso magisterio que el Papa nos ha dispensado sea sobre la familia sea sobre la misericordia divina que es el modelo sobre el cual tenemos que ir forjando nuestro propio corazón y nuestros sentimientos y para ello pues está en marcha esta catequesis que correrá desde el día de la madre hasta el día del padre es el mes de la familia que tenía señalado la conferencia será en todo el país cinco cinco momentos de encuentro que pueden ser un encuentro en la intimidad de una familia o de un grupo más o menos grande nosotros pensamos que este folleto va a necesitar una tirada del orden de los trescientos cuatrocientos mil ejemplares y seguramente de una forma capilar las diversas diócesis están animosas para disponer a los fieles en esa preparación en Guayaquil concretamente hay ya algunos miles de voluntarios que se están organizando la próxima semana tendremos la visita de un benemérito agente de pastoral italiano que ayudó en el encuentro de los jóvenes con el Santo Padre en Río de Janeiro para capacitar a nuestros voluntarios y de ahí evidentemente los diversos movimientos apostólicos los centros educativos que han conectado digamos con esta llegada del Santo Padre tendrán todo un conjunto de programas que tratan de ser fundamentalmente siempre centrados en la familia en este sentido esperamos pues que estos meses próximos sean lamentablemente en la sierra entran en tiempos de final de curso que son un poco más fluidos digamos pero seguramente junio y julio todavía las familias pueden incorporarse de una forma fructífera a esta serie de actos y de encuentros a los que se les invita perdón gracias la la próxima semana la comisión de comunicación y de liturgia de la preparación de la visita del Santo Padre estaremos en Roma entonces para cualquiera de sus requerimientos les invitamos a dirigirse a la conferencia episcopal ecuatoriana y ella sabrá teledirigir cualquiera de sus inquietudes les agradecemos a todos por su presencia gracias a los miembros de la mesa directiva que el señor nos acompañe en esta preparación para recibir a Santo Padre gracias el señor conocimiento